El modo online de Super Smash Bros. Ultimate, quiero decirles, realmente yo no llegué a probarlo en el primer día, que vi que muchas personas estaban quejando y diciendo que había problemas con el matchmaking, donde realmente la opción no me gusta una de ellas, por ejemplo, obviamente tú puedes enviar que sean de tantas vidas, elegir una cantidad de matches o rounds, y cuando te pone a elegir el formato de los escenarios, eso fue lo que no me gustó, pero yo digo ok, me encanta la opción de todos los escenarios sin los hazards, lo cual es muy chulo porque para variar y no solamente jugar en Omega o en Battlefield, es mucho mejor, o sea, yo creo que es una de las mejores opciones, pero resulta que no puedes quitar muchos de esos otros escenarios que a pesar de que no tienen los hazards, siguen siendo igual de malos, por ejemplo, los de Pac-Man, los dos de Mario que son moviéndose, el Spirit Tracks de Legend of Zelda, estos escenarios, aunque no tengan hazards, se ponen si eliges esa opción, así que eso no me gusta. También cuando tienes que elegir entre Omega y Battlefield, te ponen a elegir uno de los dos y realmente, porque no hay una opción que te deja poner los dos, o sea, tú puedes elegir Omega y Battlefield que vayan alternándose, no que pongan que solamente Omega o que solamente Battlefield, esa parte no me gusta, y entonces no puedes cambiarlo dentro de las batallas, como si le das a rematch o no rematch, como quiera te caes en el Training Mode, y en el Training Mode tú no tienes la opción para cambiar eso, tienes que salir completamente, así como para cambiar el personaje. Esa parte no me gusta, pero algo es algo, ¿verdad? Yo siento que en Netplay, o sea, la conexión, por lo menos en muchas de las batallas que tuve excepción de dos, fueron muy buenas. Estas que estoy teniendo con el Pichu, realmente me sentí cómodo y dije, ok, no se está sintiendo mal, está responsable, o sea, no siento que hay tanto lag entre mis movimientos decididos para conectar. Especialmente cuando estamos empezando a jugar y realmente yo, aunque he usado a Mewtwo de Smash 4 bastante, y Melee, Pichu, aquí está tremendamente rápido, siento que es muy peligroso el personaje, probablemente muera temprano, así como Meta Knight, pero el personaje traquea daño extremadamente rápido, entonces es muy intensa la batalla para mí, me está gustando, y como ven, el escenario es Battlefield, pero es el escenario obligado a que siempre salga Battlefield, independientemente de que pasemos a un siguiente round, o tuviese un rematch, realmente caeríamos en lo que yo elegí, o él escogió, y realmente, si supuestamente está funcionando el Netplay, el filtro para las batallas, si él me pelea, o siguiéramos peleando, debería de caer, porque él también tiene esa oficina, y no, no está del todo en él. Por igual, compararlo tal vez con los modos anteriores, aquí, obviamente, porque tienes esta opción, puedes tener de estos estilos de batallas que buscas un poco más seguido, comparado con la versión de Smash 4, que obviamente por Glory, siempre va a ser uno contra uno, con dos vidas, con ciertos minutos, y los escenarios en Omega, eso era así siempre, pero aquí, dependiendo de lo que tenga elegido tu compañero, es lo que va a ocurrir, como pasó más adelante, cuando seguí practicando el online, hubo un pana que jugué muchísimo con él, yo incluso creo que sabía quién era, pero yo estaba usando a Bayonetta, y realmente hay Bayonetta, hay que usarla mucho, para poder encontrar la forma de tener la ventaja, pero, fuera de hablar de Bayonetta, él tenía la opción, probablemente del mismo escenario que yo, y que fuera uno contra uno, pero él lo tenía con dos vidas, entonces yo decía, vean acá, estos mams se han acabado extremadamente rápido, como que no me dan chances de hacer un comeback, qué es lo que pasa, y luego porque me di cuenta que todo el tiempo hemos estado jugando con dos vidas, realmente Smash Ultimate requiere tres, yo creo que dos es muy poco, porque las peleas son muy rápidas, comparados con la versión anterior, y también el guimpeo es mucho más fuerte en este juego que lo que fue en Smash 4, si te quitan una primera vida, la segunda está muy fácil de quitar, independientemente de que tú puedas tratar de hacer el comeback, ya tu daño estaría muy alto para cuando tenga el siguiente, y el Rage aquí, aunque es importante, la cosa cambiaron bastante, realmente tres vidas, es muy adecuado para Smash Ultimate, y yo apoyo esa parte decidida por el nivel competitivo, tres vidas es mucho mejor, realmente necesario en este juego, quién sabe si lo extiendan a cuatro más adelante, realmente está rápido el juego, pero, como les dije, realmente el online, el matchmaking no es del todo favorable, no está tan cómodo, no es 100% seguro, y eso puede incomodarte al momento de jugar, porque hasta que no desbloquees Elite, que por lo visto, no sé qué rango de porcentaje de GPS que tienes que tener, porque GPS, GSP, Global Smash Power, porque yo no me he puesto a seguir jugando online, yo nada más hice estas batallas con Mewtwo, probé a Bayonetta, y luego le subiré un videoclip, no sé si peleando, o footage de video en estilo de Dark Samus, que también la estaba probando online, realmente yo siento que todavía puede mejorar, pero eso de la Elite, por lo visto, tú caes en Elite con personajes por separado, no puedes jugar Elite con otro personaje que no haya sido el personaje con el que llegaste a Elite, y eso es estúpido, porque en For Glory yo podía coger cualquier personaje y seguir jugando, incluso en el momento de las peleas podía cambiar uno que otro, yo creo que eso está así para evitar que la persona en el game venga y testarte con otro personaje, no manteniendo la batalla cuando realmente eso es parte del juego, o sea, si el oponente está perdiendo y se siente incómodo con un cierto personaje, quizás queda cambiado, y si quieres hacer ese rematch contra esa persona, tienes que usar el mismo que estabas jugando, y si realmente no eres bueno con ese personaje en ese matchup, te lo vas a tener que chupar, es una forma buena de obligar a la persona a aprender a usar el personaje que está usando, pero fuera de eso, eso está mal, no poder cambiar, debería de existir la opción, lo mismo pasa si estás jugando con amigos en un lobby, realmente tú no controlas del todo el lobby, si estás ganando y quieres cambiar de personaje, tienes que salir del lobby, del ring, y ponerte al lado, y entonces cuando estás al lado, es que la persona, tú puedes cambiar de personaje, pero entonces lo que estás haciendo es, otra persona entrará al ring por ti, y comenzará a pelear, entonces tú tienes que esperar, aunque tú hayas sido el que ganara, solo porque querías cambiar de personaje para seguir jugando a tu forma, eso esos rings, esos battle arena también tienen un déficit, al menos de que estés en definida cuenta, jugando tal vez con una o dos personas, y evidentemente usando el Nintendo Switch Online, para tú decirle, oh mira, voy a cambiar de personaje, no te entra el ring, ah si de acuerdo, entonces tú vienes y te sales, te pones en tu ring, cambias tu personaje, regresas al ring, pero ya quedaron, en que no iban a ocupar tu espacio, porque tú lo que querías era cambiar de personaje, no dejar de jugar, en Nintendo Switch Online es necesario, para hacer el arena battle mucho más chulo, o divertido de participar, realmente yo he usado el Nintendo Switch Online para Splatoon, y para el Nintendo Online gameplay que hay, y realmente es muy bueno, yo creo que funciona, lo único malo es que obviamente tienes que tener el celular cargado, y tienes que tener un servicio de plan, ya sea usando el wifi, o la data, y eso realmente es un poco extenuante, un poco incómodo, pero si Nintendo no nos lo quiere dar de otra forma, hay que jugar a sus reglas, excepción de algunos juegos, realmente me dirijo a usar Discord, o Whatsapp, pero en Smash, yo creo que si estás jugando uno contra uno, usar el Nintendo Switch Online app, realmente puede tener su ventaja, por lo menos para el modo arena, no sé que si puedes usarlo también en los modos estos, de matchmaking, realmente, y, bueno, el lag es decente, los matches, hasta ahora por ejemplo aquí, se ha pareado con lo que yo he elegido, esto por el visto, él eligió los Omega, y se ven los escenarios cambiándose entre Battlefield y Omega, y eso está bastante chulo, es algo como que, eso es parte de que si tiene sentido, al menos de que él haya elegido, tal vez elegir todo el mundo al azar, o etc, so, matchmaking, un poco extraño, o péssimo, en este juego, también los gamertags, realmente, yo no sé que bonus trae eso, yo imagino que muchos, si le ganan a cero, o a cualquiera de esas personas grandes, en Elite, o en otro modo, jamás borrarán ese tag de su Switch, para confirmarle a todo el mundo, una y otra vez, yo le gané, yo le gané, no puede, aunque él me haya explotado 40 veces, yo le gané, aunque sea una, tengo su tag, imagino que ese es el punto, pero también los tags, tú lo puedes cambiar por dos, y me das en el juego, si hubiese un unlockable, que me diga a mí, que, tú lo consigues por vender tus tags, en ese solo sentido lo vendría, realmente a mí me gustan los tags, porque me recuerdan quiénes he batallado, obviamente si le he podido ganar, e incluso uno puede hasta recordar con quién estaba peleando, y eso está muy interesante, por yo, al igual que en Smash 4, en este juego, volvió el replay save, el replay save de este juego, es útil, pero incómodo, yo siento que es incómodo, tienes que invertir mucho más tiempo, realmente es como editar, a nivel real, porque en Smash 4, tú grababas un video, Nintendo, si tú lo subías a través de Miiverse, y el Smash y el Smash Replay Upload, él cogía los cortes más como activos, tú podía elegir lo más activo, lo más movido, ítem, creo yo que era así, algunos filtros, y entonces escogí al azar, y el video no duraba más de tres minutos, entonces si la pelea pasaba de tres minutos, te cogía ese cierto tiempo, yo creo que era así, tres minutos más o dos, pero el punto que se dividía entre estas opciones que elegías, y no tenías control sobre ellos fuertemente, aquí, realmente lo tienes, tienes una barrita, que tú vas presionando, y decides cuáles escenas y clips que quieres grabar de la batalla, porque también no puede pasar de un cierto número, no me fijé bien si es 3 o 5, pero el punto que no puede pasar de esa cantidad, y eso también, es un ching desencantante, porque también tú quieres subir el match completo, y solamente a través de como lo hago yo aquí, con mi el gato, o alguna otra cosa, es que vas a poder tener la opción de subir el video de la batalla completa, pero si lo tienes en, si tienes la opción, y no te importa invertir un buen rato en ese editador de Smash, puedes hacer unos clips bastante genial, porque puedes alterar la forma en que se está grabando en el momento, como por ejemplo, poner una escena que sea frame by frame, quitar la música, optar por cambiarle el color, la dimensión en el ángulo que se está viendo, tú puedes pausar la grabación, pausar el video también, moverlo al ángulo que quieres cuando vas a conectar un Smash, y en el video sale así, con ese ángulo grabado, y eso está tremendo, eso, yo dije wow, pero en realidad este editador está potente, no es, no es tan simple y por arriba como lo pensaba, yo pienso invertirla aunque sea tiempo a un video para que vean lo que quiero decir, que puedes hacer con el replay, save file de Smash Ultimate, muy muy bueno, pero aún con su de ventaja del libre de tiempo y demás, en cuanto a seguir jugando online y esas cosas, obviamente lo voy a seguir haciendo, porque yo quiero llevar por lo menos, mis mains, los que más me gustan a Elite, eso sería cool, sería más cool ponerlos a todos, creo que puedo hacer eso también, pero es que el tiempo que tengo para jugar está muy corto, y ahora mismo no estoy jugando online, estoy jugando solamente en modo clásico, completando todo lo que hay en One Player, te voy a estar muy atrás a nivel competitivo contra muchas personas, porque todo el mundo ya está, está desarrollando, enfrentando oponentes, gameplay de los diferentes personajes, los combos lo están viendo, todo eso estaré un poco atrás, pero generalmente no me importa, porque ya Smash para mí es mi juego favorito, pero yo he aceptado que no puedo dedicarle el tiempo que le dedicaba antes para ser muy bueno, pero ha sido tremendo, este juego está increíble, hay cosas que no me gusta realmente, las que más nos me gusta, que realmente ni siquiera creo que para Ryu o Ken convienen a la gran cantidad, es el asunto de que los personajes se voltean para estar siempre frente al oponente, cuando están en uno contra uno, ciertamente hay momentos que yo caigo de espalda, y yo pienso que he brincado con un back air, y estoy atacando de frente, y estoy como pero yo jamás me volteé, y no es por error de control, es que el juego te voltea directamente hacia el oponente, cuando estás enfrentando, y eso arruina mucho el space y el movement, la idea que uno tiene, porque hay que tener eso ahora pendiente, y esa parte casi siempre a mí se me escapa, porque yo no juego viendo mi personaje, yo juego viéndote a ti, porque al ser un juego de plataforma, asumo hacia dónde tú vas por verte reaccionar, o ver tu brinco, o ver qué vas a hacer, y eso se afecta bastante, cuando no está dependiendo de mi personaje, yo no respiro mucho si está volteado o no, y esa parte es crítica, porque ahora es muy importante, creo que ahora tiene mucha utilidad, que el juego tenga el AV, para hacer el smash, porque es mucho más difícil llegar y hacer el smash corriendo que antes, el linkboard es un poco más estricto, porque casi siempre voy con esa idea, y lo que hago es un tilt, realmente con el AV, realmente está el smash, es una opción, creo que voy a tener que poner activa en el control, y que será útil, pero cuéntenme ustedes de su experiencia online, ya tienen alguno personaje en Elite, les gusta, han sufrido mucho lag o no, cuéntenme un poco de eso, y hablaremos obviamente más adelante en el siguiente video de Smash Bros. Ultimate, aquí vieron un poco de gameplay de YouTube, ya están acostumbrando a The Legend, no nada chicos, happy gaming, happy smashing, y nos vemos pronto, hasta la próxima.